...restaurante y al lado, así con ese tordito gris, el hotel de lujo. Entonces aquí la de Hermes, la tienda de Hermes, la joyería Bulgari, aquí a la izquierda. A la derecha Armani, bueno, esto hace parte de las calles que dedican al lujo, a la alta costura. Y un poquito más adelante vamos a ver dos hoteles de lujo, que son palacios cinco estrellas. Entonces Bulgari, aquí a la izquierda, los coches BMW, a la derecha el Hotel Príncipe de Gales, el que es muy, muy bonito, es el de al lado con las luces. El Hotel Jorge V, la mitad de este hotel pertenece a un sultán de Arabia Saudita y la otra mitad Bill Gates. Entonces una noche aquí puede costar más o menos entre mil y veinticinco mil euros la noche, no es el más caro de París. Y ahora están haciendo otro hotel aquí a la izquierda, que va a ser seguramente más espectacular todavía que este hotel de la derecha, que el Jorge V. Entonces el hotel más caro queda en la Plaza Mayor.